We're in the rancho Yo soy el muchacho alegre Ése armarecié tomando con su potella de vino ¿Quién sabe quién soy? Pregúntense, va a lo pido, yo soy el muchacho alegre Y seguimos avanzando sus amigos ¡El cabrón armado! ¡Jálese como Pedro! Una baraja nueva, los quisiera ver a jugar A ver si conmigo quiere vivir ¡Una pelicilla! Hasta el bodito de andar ¿Quién te suena la tubona viejo? ¿Quién te suena la tubona viejo? ¡De Cosa Cuela, de Cosa Cuela! ¡Una pelicilla! ¡Adiós! ¡Y puro de cachín, mi gente! ¡Adiós! ¡Adiós! Si quieren saber quién soy Pregúntense, va a cupido Yo soy el muchacho alegre ¡Una pelicilla! ¡Una pelicilla! ¡A ver quién quiere comer! ¡Vamos! Miramos con más gente esta noche. A ver, si ya saben, se la cantan. Una canción que cuando me quedaron en el corazón, la compuse. Y muchos de ustedes saben que estaba gordo, ¿no? Y pues estoy haciendo más o menos por un chingo, por una morra que me decía, ¡Estás gordo, güey! Pero ni modo, esa canción dice, ¡El sesión hace más con la tóxica! ¡Saludos! Dice más o menos. ¡Cuándo más que más! ¡Denquil, denquil! ¡Cuándo más me almas! ¡Vaya que voy a llorar! ¡Y nadie va a parar! ¡Verdad, carajo! ¡Verdad, carajo! Que el esfuerzo puse todo un rato Y tu trabajo me haces pensar Tal vez la distancia no tan rato O hice algo mal Empiezo a llorar Pero como dice Un beso me diste Un caso para que me enamorara Y empiezo a llorar en ti Y iré sin venir Y le quiero mandar un saludo A Yosemi querido desde Seattle Para todos los que nos acompañan desde Seattle A ver a sus amigos Es la voz armado Muchas gracias por el regalo Aquí lo voy a conservar Y yo pienso que Señor, unetched y cinco Un chat tan en aquí Y con las noches que perdí Y marchas sin ir No intento discutir que nunca estás leyendo, sí Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte esta suerte Hay veces que me voy sintiendo solo Porque con esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa me aminiza, me abrió tu paraíso Y se dice que por cada hombre En un baño como tú En un sitio Lo comparas con algo Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me quieres que sigamos siendo amigos ¿Cómo dice? Amigos para que maldita sea Si aún no digo lo perdón Pero a ti te amo Puede parecer normal En mis instintos naturales ¿Cómo dice? Hay una cosa que yo no te he dicho ahora Y que mi problema sabes que es señalador Solo por eso Solo por eso tú me ves hacerme dolor Para sentirme un poquito más seguro Si no quieres ni decir en que he fallado Deja en que la gente que he perdonado A mi otro me dice Yo siento, no te quiero Deja en que he fallado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! Con tus besos me haces sentir bien Simplemente me encanta tu forma de ser Cuando caminas va a casar cualquier hombre Y yo contigo neta si me enamoré ¡Ay te va chiquitita! ¡Y arriba a todos mis eslabones unidos! ¡Y cálese compa Pedro! ¿Cómo dice? ¡Con los sueños! ¡Muchas gracias! Simplemente me encanta tu forma de ser Cuando caminas va a casar cualquier hombre Y yo contigo neta si me enamoré Mientras yo no estoy todavía pensando que Me duele a llevar también con las coroncias mi amor ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se me está pasando? ¿Cómo se me está pasando? ¿Cómo se me está pasando?